Te dejaba sola Muy tarde volvía Ya ni te tocaba Llegaba y dormías Te ocupaste poco De mis sentimientos Cuando lloraba Veías que era un cuento Te perdono fue mi culpa Tanto tiempo estaba sola Te perdono por brindarte Un amor de pocas horas Te perdono por tu engaño Que gozarás en sus manos Pero lo que más me duele Que haya sido Una loca aventura de mi hermano Música Era tan difícil Cuando vos no estabas Serte fiel a veces Y calmar mis ganas Y me daba cuenta Cuando te buscaba Que tu cuerpo ahora Ya ni me extrañaba Pero no pienses Fue tu culpa Yo también tengo mi parte Te confieso tuve ganas Muchas veces sé contarte Que busquen en los besos Que ahora me faltaban Que busquen tan mal con sexo Esa bronca Sin ver que era el amante De tu hermano Música 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 Música